¿Quién es aquí? ¿Corren Docker en producción? Varios, ¿no? Y, a ver, tú dime, ¿qué utilizas para correrlo en producción? Ajá, SS. ¿Alguien que utiliza otra cosa? GKE, bueno. El punto es que correr contenedores es muy sencillo. Tenemos el tutorial, tenemos, es como un Docker Run, vendías tu puerto, tienes tu aplicación corriendo, ¿no? El problema es cuando tienes más de un contenedor, bueno, tienes ahora que, en su caso, manejar los links o hacer un network y orquestar cómo se van a iniciar esos contenedores y cómo van a interactuar entre ellos, ¿no? Y, bueno, hay soluciones como Docker Compose, que te funciona si tienes un único nodo en producción, está bien, no hay problema, tiene algunas fallas, pero puede aguantar, ¿no? Realmente, si tienes muy poquito hardware, no te importa cómo estar viendo otras soluciones más avanzadas. Ahora, cuando tenemos más de una máquina, los problemas empiezan a aparecer, ¿no? Primero, tenemos que manejar muchos más recursos de maneras distintas, recursos que no sabíamos que necesitábamos hasta el momento que dividimos nuestra carga de trabajo en varias máquinas, ¿no? Por ejemplo, los load balancer, pues no hacen mucho sentido cuando tienes solo una máquina, podrías tener como varias réplicas de un contenedor, pero realmente, pues podrías como ganar más si no fueran varios contenedores, sino que tu aplicación pudiera utilizar, por ejemplo, varios cores, ¿no? Igual, cuando tienes varias máquinas, y en especial cuando son más de dos, ya vas a estar viendo que la carga no se va distribuyendo igual en esas máquinas, entonces tienes que ver cuántos recursos hay disponibles en esas máquinas, si puedes meter ahí la carga de trabajo, si vas a sacar una nueva carga de trabajo que va a reemplazar una carga de trabajo anterior, tienes que también hacer el cálculo de que vas a necesitar el doble de RAM en ese momento, el doble de CPU, el storage, el storage es uno de los problemas más grandes en cómputo distribuido, y no porque sea difícil, sino más bien que es súper talachudo, ¿no? También tienes que estar al pendiente de cuál es la salud de tanto el fierro que está corriendo, tus nodos que están corriendo las cargas, como las aplicaciones realmente que estás ya esperando que estén corriendo, ¿no? Necesitas entonces monitorear, tener logs centralizados, y como son contenedores, pues pueden caer a lo mejor en una u otra máquina, entonces no es lo mismo que estar manejando y hacer como un docker logs en el contenedor y ver lo que está haciendo, ¿no? Entonces, todos estos tipos de problemas, pues ya tenemos soluciones, ¿no? Nosotros aquí en CREI justo empezamos a ver lo que era SS, y bueno, pues tiene varias features que son interesantes, desde el punto de vista de que es un primer paso para correr contenedores contenedores en un entorno más productivo. Puedes usar Linux, puedes usar Windows, tienes tu propio registro incluido, lo cual está bastante bien porque además creo que es súper barato, nada más te cobran el storage en S3, y ya está como que integrado directamente en SS para que puedas hacer un push, un pull directamente en tus tasks, ¿no? Tienes recovery de containers muertos, el scheduling, tiene ya integrado el networking, puedes utilizar el, como básico de docker, puedes utilizar incluso que se conecten los contenedores como si fueran máquinas en tu VPC, está integrado el load balancer, puedes utilizar un ALB o un ELB, tienes la opción para correr IAMP rows, más bien para que ciertas cargas de trabajo corran como un rol específico, lo cual pues te permite que ya no tengas que hardcodear a lo mejor credenciales de S3 o tengas que tener de Dynamo o de algún otro servicio que está dentro de Amazon, sino directamente se lo das por medio de roles IAMP, que es la manera más segura de hacerlo en Amazon, ¿no? Y ya está integrado, como que tiene métricas y logs a CloudWatch, entonces, pues es como una solución ya lista que puedes empezar a usar, es bastante sencilla, en nuestro caso, esto fue, si no me equivoco, el año pasado, quizá un poquito más, nosotros teníamos un clúster en Rancher, que Rancher es como una distribución, bueno, en su tiempo, Rancher era una distribución que traía su propio orquestador, que si no me equivoco se llama Carle, y tenía una interfaz, entonces era bien porque nosotros éramos un equipo de siete desarrolladores súper chiquitito, en el que todos manejábamos la infra de nuestros proyectos, entonces, funcionaba bien Rancher, pero tenía fallas que no sabíamos ni cómo resolverlas, específicamente con los load balancers, y a veces no podría hacer scheduling de ciertas tareas por recursos, aun cuando tenía recursos disponibles, ¿no? También nosotros, pues, siendo siete personas soportando toda la operación de una empresa, pues, no podíamos, este, como que ponernos a ver cómo manejar Kubernetes, entonces, pues, no teníamos como el budget, y no solo en dinero, sino justamente en horas hombre, para estar investigando y hacer como el, pues, un pop de cómo funcionaría Kubernetes para nosotros, ¿no? Y realmente también teníamos muy poca infraestructura, yo creo que alrededor de, en estos tiempos tenemos, creo que solo tres instancias en Amazon con alrededor de siete servicios o diez, ¿no? Entonces, era súper pequeñito, ya estábamos usando Amazon, entonces, era como que la opción súper chida usar SS después de usar, este, Rancher, ¿no? También no cuesta, no tiene ningún costo adicional más que el costo de las instancias de S2, y, bueno, hay algunas otras cosas que sí te van a estar cobrando, en especial, el registry que tiene, pues, más que nada el almacenamiento, los logs de CloudWatch, que bien rápido vas a llegar al free tier de CloudWatch cuando tienes corriendo varios contenedores, y, en general, varias cositas, ¿no? Y, bueno, para nosotros funcionó muy bien SS, nos permitió, pues, como continuar enfocándonos a lo que era desarrollo, y, para este momento, ya somos más de 30 desarrolladores, tenemos cinco clusters, son más o menos 50 servicios tomando en cuenta como los entornos que tenemos, este, tampoco siguen siendo muchas máquinas, son menos de 100, ya son mucho más que las anteriores, pero tampoco es una escala muy grande, y, bueno, teníamos un flujo en el que creamos un servicio manualmente en la interfaz de Amazon, que tiene varios pasos y, la verdad, están tediosos porque hay algunos que no puedes configurar directamente en el Wizard que tiene SS, sino tienes que hacerlo después que se crean los recursos, este, pero logramos automatizar el deployment, está nuestro Jenkins, ahí ya directamente haces un Merchamaster, se, 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 se deployen en Staging y hacer un deployment a producción es correr un comando, ¿no? Entonces, nos funcionó muy bien, tedioso para cuando teníamos que hacer nuevas cosas, a veces fallaban unas cosas justamente cuando lo hacíamos, porque hay veces que podríamos como sobreescribir algunas configuraciones específicamente en los nuevos Balancer y pues hicieron un problemita tratar de arreglarlos, ¿no? y bueno, dentro de todo esto que fue pues prácticamente un año y fue el triple el tamaño del equipo, pues vimos varios problemas que nos estaban pues ya como que deteniendo de alguna manera, ¿no? Creo que lo más importante es que si tienes una task definition solo puedes tener un Lot Balancer Group, entonces si tienes una task que quieres como que tenga un servicio en un contenedor y otro o el mismo contenedor pero dos puertos, digamos por ejemplo servicio público y el back office, no puedes, tienes que hacerlo separado porque no te permitía hacer este, poner dos Lot Balancer, esto lo arreglaron el mes pasado, entonces ya ni siquiera lo probamos pero ese era uno de nuestros problemas principales, más que nada porque si está separado tienes que coordinar el deployment de dos tareas y ver que una esté funcionando para que la otra en teoría debe estar funcionando también y bueno, agrega con flexibilidad que no es necesaria. También solo puedes tener un Auto Scaling Group por Cluster, esto pues no suena tan problemático pero lo que pasa es que nosotros tenemos como cargas de trabajo muy distintas, desde aplicaciones web que es más o menos estable porque nosotros no tenemos tantos servicios públicos, sino más de uso interno pero también tenemos por ejemplo Scrapers que agarran y se comen todo el I.O. si los pones en las mismas máquinas pues no va a funcionar de la manera más adecuada o también si queríamos poner el CI en el Cluster si va a comer también todo el I.O. de disco duro el CPU también tenemos como que tareas de Data Science en las que básicamente es un pipeline de ETL entonces también puede consumir bastantes recursos y entonces las opciones que tiene SS pues tanto como para que no estén compartiendo recursos ciertas cosas o como poner como el Pod Affinity digo el Node Affinity pues si era medio problemático el hecho de que fueran solo un autoscaling group probablemente incluso hay ya una solución para usar varios autoscaling group pero nuestro problema era que no queremos que todas las cargas de trabajo corran en el mismo tipo de máquinas quizás queremos que algunas corran en máquinas que tienen IOPs provisionados para tener una mayor velocidad de escritura y lectura de disco duro a lo mejor que no es que otras que tengan mucha mayor cantidad de RAM porque son tareas intensivas en ese ámbito pero pues no se puede y luego CloudWatch parece una muy buena idea al principio pero después es un problema muy grande porque es lento no puedes buscar de una manera agregar como que ya hacer cosas más específicas como agregación de logs si estás haciendo como login estructurado pues no es tan sencillo hay algunas otras soluciones pero que involucran pues otra vez más dinero más investigación y todo las métricas que también son de CloudWatch nosotros las encontramos muy limitadas tienes como que muchas métricas que están relacionadas al clúster y no a la tarea que estás corriendo y a veces si es de la tarea entonces no hay como forma de o más bien siento que no está muy estandarizado cuál métrica pertenece al clúster o al grupo de tareas que está corriendo entonces es algo que sí también nos generó problemas en especial en un clúster que teníamos de tareas de Data Science porque de repente se moría y no sabíamos qué pasaba y se moría y entramos a la máquina y de plano Docker estaba muerto el demon de Docker estaba muerto y a la fecha no sabemos qué es y lo único que encontramos era como que un log en el ECS que es el agente que tiene SS en tratar de pushar logs a CloudWatch entonces nunca lo vimos que alguien más tuviera ese problema tampoco lo pudimos resolucionar lo solucionamos de la forma como inadecuada básicamente tenemos un Chrome para estar reiniciando eso porque también ya sabíamos que a lo mejor no nos íbamos a quedar con esto y también el ecosistema de SS pues la verdad no es muy amplio desde que salió Kubernetes en Amazon pues ya no están como que siga habiendo avance en el roadmap pero realmente no están haciendo nada más y como no encuentras muchas soluciones que es en el caso de Kubernetes por ejemplo estarías encontrando y bueno entonces ya nos empezamos a decidir si nos convenía ya dar el siguiente paso el que no quisimos dar hace un año que era justamente irnos a Kubernetes directamente y bueno Kubernetes tenía las funcionalidades que necesitamos tiene un ecosistema súper cañón tiene muchas cosas tendríamos mayor control tanto de las cosas que estamos corriendo y cómo se comportan en nuestra infraestructura es el chico cool de la cuadra porque ahorita todo el mundo lo habla lo platica y lo quiere ver y también tenemos la opción de correr servicios administrados que nuestro primer approach era como no tenemos tiempo de estar ahorita manejando y operando instalando y operando un clúster de Kubernetes porque seamos sinceros es bastante trabajo en las contras eran justamente esto que teníamos que es mucho más complejo de instalar de operar de actualizar en SS jamás nos hemos como preocupado por alguna actualización porque todo lo hace automático quizás de vez en cuando actualizar las AMIs de los nodos para que tenga la nueva versión de la gente pero eso es lo único que era como de mantenimiento las soluciones de monitoreo login IAMS service mesh todo eso teníamos que hacerlos por nuestra cuenta o buscar una solución que se integrara como en Amazon es más caro por el hecho de que tienes que bueno yo digo que un clúster de Kubernetes como que en forma necesitas varios componentes que te van a costar simplemente el fierro de estar corriendo esos componentes para que puedas ya correr tus aplicaciones ya sea justamente el monitoreo métricas login etcétera etcétera reputación de EKS cuando nos dieron EKS nosotros pedimos acceso a la beta no nos los dieron pero compañeros de otras empresas ya si les dieron acceso nos habían comentado que tenían muchos problemas con EKS porque no tenía activado por ejemplo Admission Controllers entonces no podrías utilizar muchos operator o sea había varias cosas que no funcionaban de la manera más adecuada y pues no sabíamos cuál era el estado de eso porque ya tenía yo creo que más o menos 6-7 meses de eso entonces pues sí era como cierta incertidumbre y la neta no sabíamos mucho de Kubernetes digo yo había trabajado muy poquito con Kubernetes no al nivel de administración totalmente dedicada y también algunos otros compañeros entre un compañero que ya estuvo trabajando pues ya más en forma pero sí era como que no tenemos todo el expertise que necesitamos y bueno justamente lo que me refería tanto del expertise como de la complejidad es que si vemos una arquitectura de Kubernetes es bastante compleja desde el etcd que tienes que ver si va a ser en alta disponibilidad cómo vas a hacer la replicación y tienes el master y tienes los nodos y tienes tu registry y tienes que ver el network si vas a utilizar Calico si vas a utilizar como estamos en Amazon el de Amazon o sea hay varias cosas que hay que tomar en cuenta y no sabíamos si realmente nosotros podíamos estar como que aptos para estar manejando esto digo este es obviamente un diagrama viejo de la 1.3 pero más o menos explica como que el problema tomando en cuenta que la arquitectura de SS es súper sencilla nosotros tenemos nuestras instancias tenemos el agente y el agente pues básicamente es un contenedor que corre las tasks que son grupos de contenedores eso es básicamente todo lo conectas a un load balancer que puede ser ELB ALB y no sé si puedes poner como un network load balancer entonces pues sí o sea comparando las dos arquitecturas realmente es pues un gran salto el que íbamos a dar ¿no? y bueno entonces ¿qué es lo que nosotros necesitábamos y queríamos para movernos a otra tecnología? es primero queríamos movernos ya 100% o lo más cercano a 100% en infraestructura como código porque sí ya durante casi dos años estuvimos construyendo sobre Amazon a ratonazo y pues generamos un montón de deuda técnica ¿no? entonces parte de esto es como separar todo en diferentes cuentas de Amazon reconstruir todo desde cero desde las BPC Security Groups IAM todo todo y para eso queríamos hacerlo como infraestructura como código queríamos no tener un gran costo de operación y hablando otra vez no solo de dinero sino de gente dedicada a esto y necesitamos tener múltiples autoscaling groups en un mismo clúster porque pues justamente si íbamos a manejar un clúster o cinco clústers iba a ser la diferencia justamente en la operación queríamos ver el autoscaling porque ya estamos necesitando ese tipo de cosas en especial las cargas que son de análisis de riesgo todo lo que tiene que ver con data science y sí prácticamente nuestras cargas que requieren eso pues como las que están relacionadas con datos y nuestro CI actualmente pues tenemos como un Jenkins que está hasta el cepillo porque tenemos de 10 a 20 builds concurrentes entonces queremos como que esto ya sacarlo a un clúster en el que puedas distribuir las cargas pues de una manera más eficiente y bueno qué opciones hay para correr Kubernetes en Amazon la primera es KS que es la más obvia está Cops está Kube Admin está ¿cómo se llama? este Kubikorn hay varios scripts o más bien como aplicaciones que ya te instalan un clúster en Amazon o en algún otro proveedor cloud esto era como con nuestra primera opción y de hecho empezamos a hacer un experimento con esto pero había como un poco de problemas de juntar esto con nuestra idea de tener todo como infraestructura como código de hecho lo que probamos fue primero Cops y tiene como que una forma de que tú defines clusters como un YAML y lo procesas y lo genera pero si quieres actualizarlo es como editar el YAML correr otro comando y hacerlo entonces siento que eso no quedaba bien con nuestra idea de infraestructura como código al principio estábamos usando Terraform para esto entonces también como que nos desanimamos un poco esta persona que contratamos como que también dedicada para DevOps había trabajado con Cops y nos había dicho yo tuve este problema no creo que sea lo mejor entonces dijimos bueno vamos a dejar esas opciones una opción que habíamos visto ya hace varios meses era Rancher 2 Rancher 2 nosotros ya habíamos usado Rancher hace un tiempo entonces dijimos Rancher 2 que ahora utiliza Kubernetes por abajo podía ser una opción pero realmente a mí nunca me gustó la idea de cómo funciona Rancher de que es como toda una distribución y tiene su UI y toda la onda entonces la verdad es que no era muy fan de esa opción y la última opción que teníamos era pues hacerlo con Ansible agarrar crear nuestras instancias provisionarlas hacer unos scripts y podría haber funcionado quizás pueda ser una opción para nosotros en el futuro pero necesitamos como mejor tener algo ya por lo menos un propio concept para lo que necesitamos ya ahorita en especial así agarramos como más expertise en Kubernetes como tal entonces dijimos bueno vámonos a EKS EKS ya está en Amazon ya no tenemos que hacer nada tiene un control plane ya manejado tiene actualizaciones automáticas de Minervation lo cual está bastante bien en especial las de seguridad está integrado con Amazon eso pues más o menos te provee el acceso al clúster por medio de tus credenciales de IAM el único pero es que cuesta no es como en Google que no te cuesta como tal el control plane aquí te cuesta creo que 150 dólares al mes que en nuestro caso que queremos tener solo un clúster por environment puede funcionar pero en el caso de que vamos a tener muchos clústers esto pues no va a ser mantenible pero bueno por ahora nos está funcionando y bueno la arquitectura si lo vemos volvemos a que es un poquito similar a lo que teníamos en SS SS teníamos nuestras instancias con el Docker Engine y el Allen para EKS pues es prácticamente igual nada más que en lugar de Task Definition tenemos Pots y en lugar del Allen tenemos el KubeLED y se conecta al Master que está manejado por Amazon y conectamos un ingres de clase LB entonces obviamente hay más cosas moviéndose aquí pero es muy similar a lo que teníamos al final entonces iba a ser como un poquito menos de impacto para lo que estábamos manejando ok y entonces empezamos a probar unas cosas creo que de las cosas que empezamos a ver como también no estábamos seguros si GitHub iba a ser nuestra opción entonces estamos probando GitLab movimos ahí GitLab empezamos a mover también Nexus que es para manejo de artefactos y varias aplicaciones así como para hacer la prueba y bueno que vimos que crear clusters es lento creo que tarda como media hora en sacar un cluster nuevo y justamente si estamos haciendo infra como código es una bronca porque cambias un parámetro y hay parámetros que no te permite modificarlos sino tienes que recrear el recurso totalmente entonces haces un cambio viste que trono vuelves a esperar media hora haces otra vez entonces es como uno de los problemas pero una vez que tenemos ya como que la configuración básica del cluster pues debería estar funcionando para nosotros tomó creo que varios días más de lo que esperábamos porque reconstruimos nuestra VPC yo creo que unas 15 veces pero al final tuvimos un resultado muy satisfactorio y no hemos recreado el cluster como en 3 semanas entonces es una batalla ganada el endpoint o sea el API de Kubernetes está abierto al mundo tú lo puedes cerrar pero esto es un problema si lo haces privado si tú quieres integrar alguna otra aplicación que se integre o que requiera del API de Kubernetes no vas a poder hacerlo entonces tienes las dos opciones o totalmente abierto al público o totalmente cerrado a todos más que dentro de tu VPC y pues sería genial que pudieras ponerle por ejemplo un security group porque así podrías decir ah no pues yo le dejo a GitLab o le dejo a GitHub o le dejo a no sé CodeFresh SQLCI que acceda a mi cluster por medio de un security group yo tengo un white list de sus IPs pero no se puede entonces ese es como un punto malo no debería ser tan malo porque estamos como que basados en la autenticación de Amazon entonces si hay un problema en IAM y logran entrar en nuestro cluster nuestro cluster es el menor de los problemas porque significa que también podrían entrar a toda la infra de Amazon entonces es un riesgo aceptable también la versión más alta es la 1.13 para nosotros va muy bien pero quizás algunos quisieran tener alguna versión más moderna ya que estamos en la 1.15 y si eso es como que los problemas nuestra solución al final que empezamos a hacer fue tener un cluster por environment tenemos cuatro environments no desarrollo staging producción y support que es un cluster que da justamente soporte a los otros entornos y bueno tenemos ¿cómo es? Cayam que es básicamente para tener los roles en nuestros pods eso pues como habíamos dicho en SS te permite como que tu servicio está accediendo a S3 a RDS a algún otro servicio de Amazon sin tener que hardcodear credenciales entonces eso es de lo primero que configuramos nos fuimos de una vez para configurar un service mesh que en este caso es Istio la opción de hecho de los primeros clusters y las primeras pruebas que hicimos era con ambasador y utilizar un ingres de Amazon el problema es que el costo cada vez que lanzas un nuevo ingres lanza un nuevo ELB que es otra maquinita que te está costando entonces también queremos mantener los costos y eventualmente íbamos a usar las features avanzadas que tiene Istio para observabilidad tenemos nuestro tag de métricas que es Prometeos y Thanos Thanos es básicamente para poder agregar varios Thanos en uno solo y tener métricas históricas por N días en un servicio de storage como S3 Loki es el Thanos de los logs entonces está hecho por Grafana y todo eso Prometeos tanto Loki se ven en Grafana tenemos Jaeger para tracing y tenemos Kiali que es básicamente como un panel de control avanzado que se basa en lo que tiene Istio lo que tiene Jaeger y lo que tiene Grafana entonces es como parece por ahora que va a ser nuestra solución para darles a los desarrolladores a ver en lugar del dashboard de Kubernetes porque está muy muy completo puedes ver traces puedes ver logs puedes ver cómo está el service mesh si está toda comunicación de red correctamente entonces ha funcionado bastante bien para infraestructura a scope nosotros empezamos con Terraform encontramos varios problemas en Terraform y nos movimos una herramienta que nos recomendó un amigo que se llama Pulumi que es utiliza por abajo Terraform pero puedes utilizar lenguajes como Python JavaScript TypeScript y Go para hacer esta infraestructura entonces te da cierta libertad de hacer cosas un poco más complejas en especial porque a veces Terraform tiene unas formas muy raras de hacer las cosas y bueno además de eso tenemos external linies server manager metric server y alguno que otro componente que me equivoqué bueno que ya no me acordé esto pues ahora ha estado funcionando bien hemos estado como que haciendo algunos cambios en Jagger en Kelly para que funcione de la mejor manera en especial como es un stack bastante complejo o más bien completo porque esto ya nos está costando como cuatro máquinas sin hacer sin tener ninguna aplicación deployada entonces de la parte de los costos creo que vale la pena en especial con nuestras proyecciones de cómo vamos a escalar pero sí encontramos algunos problemas específicamente este ocurrió creo que ayer no esta semana o la pasada la 13.8 de Kubernetes es importante porque son actualizaciones de seguridad no sé si recuerdan que sacaron una este todo un estudio completo de seguridad de Kubernetes encontraron muchísimas vulnerabilidades entonces esta versión trae patches entonces el master está actualizado porque se actualiza automáticamente pero los cubelets o las imágenes que tiene para las instancias de S2 no están actualizadas entonces ahorita tenemos una alerta así que está diciendo hay un mismatch de versiones no debería ser un problema no sé cuánto tiempo va a durar esto porque todavía no hay AMIs oficiales podríamos nosotros hacer nuestra propia AMI lo cual quizás sea un paso que podremos utilizar después pero por ahora estamos como basados en lo que está dando Amazon también tuvimos problemas con los límites del plugin de networking de Amazon para la BPC porque parece que las interfaces de red tienen límites específicas de cuántas IPs puedes tener entonces llegó un punto que teníamos instancias muy pequeñas porque eran servicios de soporte y empezaron a fallar y no sabíamos por qué y después nos dimos cuenta que se estaban quedando sin IPs disponibles entonces las IPs que puedes tener depende del tamaño de la máquina que tienes entonces esto puede ser un problema si tienes muchos pods porque cada pod está haciendo una IP nueva entonces fue uno de los problemas pero fuera de eso creo que nos ha ido bastante bien funciona adecuadamente no es como una ¿cómo se dice? no es una experiencia distinta a otro proveedor de Kubernetes quizás algunas cosas le faltaría pero en general está bastante bien y no se está funcionando a nosotros y bueno que para nosotros como esto les comenté que es un work in progress ¿cuál era nuestro siguiente paso? ¿cuáles son nuestros siguientes pasos? queremos hacer el auto-scaling de cluster y de pod hay un problema para hacer el horizontal pod autoscaler porque hay un bug en el kernel de Linux que no te maneja bien los límites del CPU entonces podemos hacerlo pero vamos a estar como desperdiciando un poco de CPU por máquinas quizás podemos asumirlo quizás no pero es algo de lo que vamos a estar viendo ¿qué más? en especial porque tenemos cargas volubles por ejemplo las de continuous integration son bastante variables y en especial por ejemplo los lunes casi no hay nada pero martes miércoles jueves ya hay un montón de carga en los servidores de CI entonces es como quizás nos convenga mucho el auto-scaling tareas de procesamiento de datos que también puede ser un punto en que vamos a reprocesar todo nuestro pipeline entonces tenemos a lo mejor 10 millones de objetos en S3 y vamos a tener que reprocesarlo entonces nos gustaría tener el auto-escalado de una manera más probada estábamos viendo si probábamos un plugin de networking alternativo por lo que les comentaba el de la VPC que tiene límites no sé a lo mejor estábamos viendo Calico que es lo que está usando Google en GKE podría ser pero tampoco es algo que por ahora no nos está pegando pero sí probablemente en los siguientes meses también estamos probando si vamos a utilizar como justamente ya tenemos trabajos de continuous integration en el cluster hacer eso es un tiene varios requerimientos principalmente si tú quieres construir imágenes de Docker dentro de Docker tienes dos opciones o vindear el volumen del socket un volumen con el socket de Docker del host o correrlo como modo privilegiado la primera tiene muchísimos problemas en especial cuando quieres montar volúmenes que están anidados y a veces con la red da algunos problemas entonces tienes que correrlos como privilegiados entonces eso no es no es algo que nos gustaría en especial por los problemas de seguridad entonces estamos viendo si usamos alguna otra solución para construir imágenes de Docker dentro del cluster las que hemos visto son Canico y BuildKit creo que Canico es lo que suena mejor en especial tenemos soporte en GitLab para eso y si creo que en general es eso nos falta como que tener ya mejores métricas para nuestras aplicaciones hacer dashboard en general pues más ya talacha de realmente hacer la migración completa porque todavía tenemos las cosas en SS pero si esto es como que después de las aplicaciones esto es lo que nos toca ver y ya esto es básicamente como me ha ido con EKS llevamos poquito pero parece que va bien hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver exacto gracias adiós gracias